Por la caseta de cobro de Chiapa de Corzo que conecta a Tuxtla Gutiérrez con San Cristóbal de las Casas, circulan en promedio 11,592 vehículos cada día. Esto lo dio a conocer la diputada Fabiola Ricci, quien cuestionó a la concesionaria de autopistas del sureste el constante aumento de la tarifa. Son 11,592 vehículos diarios anuales que transitan en esta carretera. Esto significa que en promedio, a razón de la cuota de 63 pesos que le cobran a los automóviles, por cada día hay un ingreso de 730,296 pesos, un promedio de 30,429 pesos por hora, 21,908,880 pesos por mes y 262,906,560 pesos cada año. No obstante, esto es solo un promedio, toda vez que el costo para motocicletas es de 31 pesos, camiones de 3 y 4 ejes 113 pesos, de 5 y 6 ejes 172 pesos y de 7 a 9 ejes 243 pesos, los automóviles de un eje 94 pesos y de 2 125 pesos, las pick-up 63 pesos y los autobuses de 2 a 4 ejes 125 pesos. Alerta Chiapas le dio a conocer que desde el Congreso del Estado, se hizo un exhorto a la concesionaria de autopistas del sureste para que agilice los trabajos de ampliación, y es que la diputada Fabiola Ricci la consideró de alto riesgo al registrarse en promedio un accidente al día, además de que es lenta y es cara. A propósito, indicó que le ha solicitado a la empresa responder el por qué ha incrementado los costos, y esto le respondieron. Mencionan que porque son responsables de reparación de la autopista, y es por eso que no piensan proceder a la disminución. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.